Estamos extremadamente alarmados por un proyecto del Metrobús en el cual implica el estrangulamiento de nuestros negocios y el derribe de nuestros árboles, de que pase por nuestra avenida. No estamos en contra del proyecto que va a lesionar enormemente la avenida. Llega la avenida Industrias y nos hacen una medida y la medida del proyecto, al menos de los planos originales, no coincide con las medidas de las calles, lo cual implica, según ellos, que tengan que derribar los árboles. Planean una zona de confinamiento que mide tres y medio. Tres y medio es un carril enorme, el cual va a ir de ida y de venida. Estrangula los hogares, no van a poder sacar su carro, no van a poder entrar libremente. ¿Los negocios quién se va a parar? Contundentemente no estamos de acuerdo y queremos decirle al señor gobernador que este no es un asunto de grilla ni de política barata. Es un asunto de que comemos o no comemos. ¿Qué le llevamos de comer a nuestros hijos? Porque vivimos desde hace 30 años en esa zona. Todos nuestros ahorros, nuestro patrimonio, nuestras fincas, están ahí. No hay información escrita en el cual hayan solicitado o exista un estudio de impacto ambiental, lo cual es alarmante. Segan, el municipio, también el municipio, y Semarnat a nivel federal. Dos mil trescientas sesenta personas, de acuerdo a nuestro propio estudio de impacto ambiental, serían afectadas directamente por las obras del Metrobús en Avenida Industrias. Gracias.